Siete presidenciables cumplieron con su participación en el debate presidencial desarrollado la noche del domingo. Los ejes temáticos expuestos fueron seguridad, economía, política social, democracia y sostenibilidad, en los cuales cada candidato pudo exponer su respuesta en un minuto y 45 segundos para responder una réplica de otro candidato. Este mecanismo de ejecución fue cuestionable para varios expertos. Estalín Naranjo, analista político, calificó las intervenciones de los aspirantes a la presidencia del Ecuador, quienes superaron las expectativas de la ciudadanía, unos por desconocimiento del mismo sistema de debate como Bolívar Armijos y otros por su alto nivel de preparación como Daniel Novoa. No aprovecharon la oportunidad, quisimos ver a un yacu que se desprenda de ese momento en el que se encontraba de estancamiento y yo creería que salió perjudicado, quiso parecer gracioso, no le resultó, quiso parecer humanitario tampoco cuando la ciudadanía esté enfocado más en temas de seguridad y creo que eso lo aprovechó bien Jan Topi. Liber Andrade, analista político, expresó que hizo falta que se concreten más las propuestas expuestas por los candidatos. La falta de un proyecto ideal político fue evidente, algo que podría pasar factura al país por una falta de formación. De izquierda van a moverse aparentemente a la derecha y eso es lo que hace daño, este cambio de climas, este cambio de climas electorales es lo que hace daño al Ecuador y hace daño también a Sudamérica. El Ecuador y Sudamérica tiene que empezar a trabajar por tener realmente una identificación de partidos. Los ecos del debate presidencial resultan clave para que la ciudadanía que no vio las tres horas transmitidas, generen su opinión y puedan definir su voto. Naranjo explica que estas elecciones representan el 52% entre jóvenes de 18 y 40 años, que son quienes consumen en mayor cantidad las redes sociales, siendo un factor determinante en medio de este proceso electoral. Los extractos, los memes ayudan a tomar partido, ayudan a inclinarse la balanza. Es por eso que yo creo que los ganadores, y si usted lo puede ver fácilmente a través de las redes sociales, es Novoa y Jantopic, donde el gran sector juvenil se volcó hacia ellos, incluso el sector femenino. La falta de propuestas, el desconocimiento sobre las reglas del debate y la misma confrontación entre presidenciables provocaron además que muchos ciudadanos no se sientan satisfechos con el nivel de candidatos que se disputan la presidencia por los próximos 18 meses. Muy pocas propuestas realmente presentadas, ninguno de los candidatos con lo que ellos pudieron manifestar me convenciono personal. Me invito a tomar cerveza, otex, agua, agua, todo mal eso. No hay propuestas. No. El debate es algo político que debería socializar a la persona, al pueblo, porque imagínense que con cuántas propuestas que existe, los conjunte. Que se achacaban que uno era así, el otro era así, que usted estaba de vicepresidente y ya estaba, ya sabe los defectos que tenía, no sé cómo comenzaba a ser. Y ahí ya no hay propuestas. Ya no, pues ninguna propuesta. Quedamos impresionados del nivel que tienen los candidatos, o sea, totalmente no tienen el conocimiento adecuado, peor, para el presidente de la república. Que muchos de los candidatos que se presentaron no estuvieron preparados a la altura dentro de la seguridad que nosotros deseábamos. La mayor parte de candidatos se consideraron victoriosos tras el debate. Sin embargo, a escala nacional, muchos expertos consideran que el nivel de debate entre los presidenciables fue muy bajo y pobre de contenido.